Hoy en nuestra línea editorial nos referimos al varapalo que ha recibido el gobierno de Mariano Rajoy por parte del Tribunal Constitucional, que merma su imagen política y especialmente la del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Por unanimidad de todos sus miembros, el alto tribunal ha decidido rechazar la regularización fiscal que decretó el gobierno de Rajoy en el año 2012, afirmando por un lado que no se puede recurrir al procedimiento del decreto ley para semejante medida y por otro lado que esta medida quiebra el mandato constitucional de que todos los españoles deben colaborar de manera proporcionada al gasto público de nuestro país. Aquella medida establecida por el gobierno Rajoy y en concreto por el ministro Montoro en 2012 respondía a la situación de emergencia económica y financiera que atravesaban las cuentas públicas heredadas de la pésima gestión del Ejecutivo Zapatero. Sin embargo, el alto tribunal, en una sentencia cuyo ponente es el magistrado Andrés Ollero, afirma que no era posible realizar semejante regularización porque no es posible dar por buena la quiebra del principio de solidaridad y de igualdad de todos los españoles. De esta manera el gobierno Rajoy recibe un varapalo jurídico que sin duda tiene también consecuencias políticas.